¿Qué pasará en el nuevo episodio de Legacy? Te lo diré enseguida. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. Yaman y Seher se están acercando. ¿Podrá Yaman salvar a Iqbal? ¿Sual revelará el engaño de Iqbal? ¿Se está derritiendo el hielo entre Seher y Yaman? Seher se está acercando a Yaman. Si bien el secuestro de Iqbal en la serie Emanet crea un gran pánico, por supuesto, Siya es el más molesto por esta situación. Yaman es consciente de que deben encontrar a Iqbal pase lo que pase, de lo contrario, Siya empeorará. Si bien la tarea de solucionar todos estos problemas recae en Yaman, Seher se acercará a Yaman. Dejando de lado el pasado, Seher le dará una oportunidad a Yaman. Podemos decir que el hielo entre los dos ahora se derretirá por completo. Por supuesto, si bien esta situación hace muy feliz a Yaman, el dúo continuará sus aventuras amorosas desde donde las dejaron. Sual revelará la verdad. Sual, quien golpeó brutalmente a Iqbal, no se detiene. Sual, que quiere que Iqbal confiese todo lo que ha hecho, estará muy cerca de salir de prisión. Aunque Iqbal es salvado por Yaman y Seher, Sual tiene una gran carta de triunfo. Si bien Iqbal se encuentra en una situación muy difícil, buscará salidas. La salida de Iqbal es Seher. Iqbal hará todo lo posible para persuadir a Seher de que salve a Sual de la prisión. La razón por la que Iqbal hizo esto es porque Sual no lo reveló. Las intrigas y los juegos de las dos serpientes son interminables. Después de lo que le hicieron a Yaman y Seher, ahora se comerán entre ellos. Gracias a esta confusión, Seher y Yaman se alejarán de las intrigas y se acercarán más. Las valientes acciones de Yaman avergonzarán a Seher. El día que hemos estado esperando por fin ha llegado. Iqbal sobrevivió. La mirada de Yaman ahora se vuelve hacia una sola persona, y esa es Seher. ¿Cómo progresará el amor de Yaman y Seher? Iqbal sobrevivió, pero ¿cuál será el final de Sual? ¿Ali está siendo despedido de su trabajo? ¿Y cuál es la gran trampa que le espera a Neslihan? La respuesta a todas estas preguntas está en nuestro resumen. El corazón de Seher palpitará. Apoyó a Seher Yaman hasta el proceso de liberación de Iqbal y mostró cuánto se preocupaba por ella en cada oportunidad. Ahora es el turno de Yaman. Yaman, que se deshizo de sus problemas, le dará toda su atención a Seher. Todo lo que Yaman quiere ahora es acercarse a Seher, convertir este falso matrimonio en realidad y declararle su amor a Seher lo antes posible. Las valientes acciones de Yaman avergonzarán a Seher. El pájaro en el corazón de Seher revoloteará con el calor de Yaman. El dúo oficialmente nos hará sentir enamorados con su apariencia, posturas e incluso su respiración. Será muy agradable ver estos agradables episodios. Sual está en problemas. Aunque Sual hizo un movimiento valiente y salvó a su hermana, las cosas resultaron ser bastante difíciles para ella. El jefe de la sala está detrás del que difundió esta noticia. Y es solo cuestión de tiempo antes de que encuentre a Sual. Un proceso muy difícil le espera a Sual aquí. Ali será despedido. El amargo final de Neslihan. Por otro lado, el dolor es interminable. Si bien entra en una gran depresión con la muerte de Ali Kiraz, esta situación también afectará su trabajo. Ali se enfrentará al peligro de ser investigado. Neslihan sigue deambulando por Bora. Bora quiere vengarse de Neslihan, a quien engañó con la promesa de matrimonio. Neslihan está decidida a caer en esta trampa. Vienen días malos tanto para Ali como para Neslihan. Seher y Yaman Love suenan como una bomba. ¿Se salvará Iqbal ahora? ¿Se arrepiente Sual? ¿Cuál es la última situación en el amor de Yaman y Seher? La respuesta a todas estas preguntas está en nuestro resumen. El amor envolvió la chimenea. Todos ustedes recuerdan las pasadas jugadas de Iqbal y Sual. Hicieron todo tipo de cosas, desde Yusuf hasta una conspiración. Y recordarán muy bien que estos planes del dúo siempre tuvieron el efecto contrario en lugar de dañar el amor de Yaman y Seher. Aquí somos testigos de otro de ellos. Aunque las dos brujas hicieron un plan para socavar a la otra, nuevamente acercaron a Yaman y Seher. Mientras mostraba su confianza en Seher y Yaman en cada oportunidad, lo abrazó y dijo, estoy lista para el amor. Yaman declaró que esperaría a Seher en cada oportunidad. Los dos corren oficialmente el uno hacia el otro con amor. Ya nadie puede romper este amor. El amor de Yaman y Seher estará vivo esta primavera. Se abrirá a todos nosotros. Sual se arrepiente. Por otro lado, el destino de Iqbal es cada vez peor. Sual no sabe en qué tipo de negocio está involucrado. Pero pronto se dará cuenta de esto. Ayudará a Sual Yaman a salvar a Iqbal. A pesar de que su hermana mayor lo metió en la cárcel, no perdió la cabeza lo suficiente como para matar a Sual Iqbal. Ali nos está destrozando. Mientras que aquellos que vieron el impacto de la muerte de Kiraz aún no pueden superarlo. Ali continúa destrozándonos. Al ver los recuerdos de Kiraz en todas partes, Ali no puede contener las lágrimas. La clave de la situación de Ali es que continúa con su vida. En otras palabras, alguien que lo conocerá debería hacerle olvidar todo esto. En resumen, una nueva chica entrará en la serie. Aunque no está claro quién es esta persona en este momento, nuestras predicciones son que se nombrará un nuevo comisionado. Un comisario que conectará a Ali tanto con su trabajo como consigo mismo. Yaman y Seher se están acercando. ¿Podrá Yaman salvar a Iqbal? Sual revelará el engaño de Iqbal. ¿Se está derritiendo el hielo entre Seher y Yaman? Seher se está acercando a Yaman. Si bien el secuestro de Iqbal en la serie Emanet crea un gran pánico, por supuesto, Silla es el más molesto por esta situación. Yaman es consciente de que deben encontrar a Iqbal pase lo que pase, de lo contrario, Silla empeorará.